¡Hola, mi hijita! ¿Cómo amaneciste? Bien, papito. ¿Sabes qué? Me hizo bien dormir, papi. Ah, pero qué bueno, mi hijita, ¿viste? Arriba ese ánimo, mi amor. Pero, ¿no sabes cómo me fue con los arrendatarios? Ay, cuénteme. ¿Pusieron problemas para dejar la casa? No, para nada. Al contrario, la señora se portó súper bien. Incluso me ofreció un cafecito. Lo único es que las paredes están un poco sucias nomás. Ay, papito, qué terrible. Bueno, ¿pero se van a ir o no? Sí, 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 sí. Este fin de mes van a dejar la casa. Bueno, no vamos a tener ningún problema para cambiar. Nos podemos agarrar nuestras cositas sin ningún problema. Ningún problema, fíjese. Eso es lo que usted ve. Y yo, lo único que veo son problemas últimamente. Pero, mi hijita... Puche, creí que te iba a alegrar la noticia, creí que te ibas a poner feliz. Ay, papito, ¿cómo me voy a poner feliz? Imagínense dejar esta casa tan linda. El jardín, la piscina maravillosa para los niños, este living. No puedo, estoy tan triste. No le des más vueltas al asunto, pues. Si esa casa no está tan mala, con una manito de gato, la vamos a dejar, pero impecable. Nunca pensé que iba a tener que volver a esa casa, papá. Nunca. Menos todavía con la cola entre las piernas. No me pidas, soy una canción de amor. No me pidas, soy una canción de amor. Solo, no me pidas, soy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas, soy una canción de amor. Solo, no me pidas, soy una canción de amor. 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 Oye, a propósito, hubieras visto la cara del Ronald cuando le pasé mi parte de matrimonio. Ay, Ale, no puede ser tan olímpica. Me voy a decir que lo invitaste. Obvio, pues. Si no lo invito, imagínate, te van a decir qué pasa con los dos, ¿verdad? No me pidas, ¿verdad? No sé, por realidad. Oye, es un rollo esto de los hombres, ¿ah? ¿Por qué te andás en royal? ¿Sabés que Renato me contó una cosa a trobo, oye? Fíjate que lo perdieron todo, Alejandro, absolutamente todo. Y lo peor es que se van a ir a vivir a la casa que tenían antes, ¿te das cuenta? Pero qué horror, a trobo. Oye, ¿qué pasará que todo el mundo se está quedando pobre ahora? No sé, oye, pero a mí lo que más me carga es la actitud de Renato. Está absolutamente entregado, oye, lo mismo. Bueno, ¿y qué vas a hacer? No sé, pero yo no me puedo quedar de grasos cruzados esperando cómo se va al hoy, el pobre. ¿No puedo? Sí, pues, no. Yo creo que yo no me puedo convencer de la patudez de la chepa de usar a nuestro Álvaro. ¿No te dirías mi hijita nuestro, Álvaro? Por favor. Ay, mamita, ya, a mí, Álvaro. Fíjate que me da la impresión que a usted este episodio como que no le afectara para nada. Ay, linda, yo estas historias me las sé de memoria. Yo ya las viví ya. ¿Qué? Ay, mamá. No me vas a decir que el papá es tu amante. Así que tú crees que tu padre era un santo, ¿no es cierto? Es que no me puedo imaginar al papá con amante. Mara se llamaba mi hijita. Con un apellido alemán o eslavo, no sé, lleno de consonantes, sin una sola vocal para respirar. Ya, de esos bogus. Eso me matró. Pues, oye, dos metros de alto, rubia, platinada, un espanto, un horror. Yo habría jurado que le gustaban las chiquititas y morenitas. Yo también creía lo mismo, por eso me tiñé el pelo años, me lo teñía negro. Pues, mi hijita, para darle el gusto al cargante. ¿Sabes lo que yo hice? Ay, que se me va a cortar este bajar blanco por comer saltando. Ya, pero ¿qué hizo, polina? Nada, ni una sola palabra. Me hizo llamar a la que estaba en las nubes, que no sabía nada de nada. Pero es que usted tendría que haber hecho un escándalo, pues. Mi hijita, yo esperé. Con el tiempo, los encantos de la tal Mara terminaron así. Lo de aquí, mi hijita, se fue para acá. Y lo de aquí, se puso así. Y se fue a las pailas todos los mansos de tu papá. Eso es lo que hace una mujer con clase e inteligente, pues, linda. Ah, no. Entonces, burra y sin clase. Porque le juro que yo no puedo aceptar lo que me hizo la chepa. Mi hijita, mi hijita. ¿Va? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿No se acuerda de mí? Más o menos. Montesinos. José Montesinos. Usted fue el que vino con el cuento del seguro. Lindo living, ¿eh? Está igualito que siempre, fíjese. No sé, me da la impresión de que aquí ha cambiado algo. Mala su impresión, pues. Está todo igual. Aunque mañana puede cambiar todo, fíjese. Con la fortuna que usted tiene, uno puede amanecer con ganas de cambiarlo todo y basta llamar al decorador de interiores, ¿no es cierto? No me refería precisamente a eso, fíjese. Ah, no, perdón. Bueno, ¿y? ¿A qué vino usted? Porque me imagino que no está aquí para admirar mi decoración, ¿no? No, cierto. Bueno, ¿y? ¿Entonces? ¿Dónde está el dinero, señora Caray? ¿Qué? ¿Los 20 millones de dólares de Álvaro Sullivan? ¿Dónde están? ¿No me sientes loco? Yo no tengo un peso. Por lo menos tenía un millón, ¿no? Exactamente. Pero mire, señor Montesino, tenía. Oiga, usted ha acertado. Tenía, fíjese. Ahora no tengo un peso. Estoy en la quiebra. ¿Sabe usted lo que significa eso para una mujer de mi categoría? En la quiebra, usted, señora. Así es, pues. ¿Y sabe que no quiero hablar más de eso? Y punto. Pero me imagino que no quiero hablar de esto, señora, pero... Alguien los tiene que tener, ¿no? Ay, ¿qué le pasa a usted? ¿Cree que yo los tengo? Mire, tengo mi seria sospecha. Oiga, mire investigador de pacotilla, oiga. Estoy pasando los momentos más desgraciados de mi vida y usted me viene aquí a hablar de millones, millones, millones. Pero, ¿qué se cree hoy día? Oiga, no se vea insolente, señora, no se vea insolente. ¡Briquito! ¡Que salga de aquí! Váyase, no quiero verlo. Cálmese, señora, caray, cálmese. No, quiero que se vaya, me dé el grimo. Montesino, ¿quiere que le diga quién puede tener los millones? Don Álvaro Sullivan, en el infierno, metidos en un saquito esperando que algún idiota los vaya a buscar. Millón, millón. ¿Cómo está, colinita? Hola, Ramoncito. Ramoncito, ¿sabe qué? Ay, le tengo una noticia bomba. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mire, me hicieron prometer que no se lo iba a contar a nadie, pero... Pero yo con usted no puedo tener secreto. Bueno, ¿quién entre nosotros dos? Dígame, ¿de qué se trata? La Rosemary está quebrada. ¿Qué? ¿La enyesaron? ¿Le pasó algo? No, Ramoncito, quebró en los negocios, está en la ruina. Pero, ¿cómo va a quebrarse? Ya tiene un millón de dólares, Corina. Tenía, tenía. El Claudio Fernández le dejó la embarrada. Pobre Rosemary. Y eso no es todo. La Rosemary vuelve al barrio. ¿Vuelve la Rosemary? No hay mal que por bien no venga. Sabía, sabía, la muy tonta, sabía, la muy tonta soy yo. Sabía que le iba a contar y él se alegra, claro. Nada que ver, Torinita. Eso ya pasó. Claro, pero donde había fuego, cenizas, ¿qué ha? Nada que ver. ¿Cuánto ha hecho? La Olguita también quebró. Dios mío, ¿qué está pasando aquí hoy? Debe un millón y medio de pesos, oiga. Y como no tiene con qué pagarlo, va a tener que vender todo. Qué tragedia, oiga. ¿Y qué va a pasar con las muchachas y con la Idela, María Begoña? Ya van a quedarse santo. ¿Cuánto dijo que debían, Olguita? Un millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos. No me pidas hoy, una canción de amor. No me pidas hoy, una canción de amor. ¿Qué hay de almuerzo, Saruquita? Charquicán, señora. Me carga el charquicán. Pero qué quería que hiciera, si no había nada. ¿Cómo está este refrigerador? Pero penas las ánimas. ¿Cómo no me dijiste, Saru, capadrino al supermercado? Hoy los niños no van a querer comer charquicán. Yo no me atreví a decirle, pues. No me acordé cuando la señora Elena se arruinó. Uy, qué mala costumbre tienen los ricos, ¿no? Bueno, pero no es nada culpa tuya, Saruca. Oiga, ¿sabes, señora Romelu? Yo quería conversar con usted. Sí, dime, Saruquita. Eh, ¿usted me podría dar permiso? ¿Quiere salir? No, para irme. Pero, Saruquita. Ay, ¿tienes miedo que no te pague el sueldo? No, señora Rosemary. Pero es que con esto de que andan quebrando, capaz que se le pegue a una. Y yo tengo mis ahorros. Los tengo invertidos. ¿En la bolsa? En una bolsa. No, ¿cómo se le ocurre? En una libreta de ahorro. Bueno, pero quédate tranquila, Saruquita, si tú no vas a quebrar. Qué pena, señora Rosemary. Hola, Alfeo. Ay, perdona, un tanto polo estaba limpiando acá. ¿Y qué haces aquí tú? ¿No deberías estar en la peluquería? Sí, pero es que la holguita nos dio permiso porque tenemos que hacer tantos trámites como nos vamos a quedar cesantes. Ah, sí, pues. Bueno, y... ¿Y todavía insistes con irte a Estados Unidos? Sí, seguro. Tú sabes que ese ha sido mi sueño toda la vida, era vivir allá y ahora que no hay nada que me retenga con mayor razón. Pucha, ¿sabes qué? Yo no me puedo hacer la idea de no volver a verte nunca más. Sí, a mí me pasa lo mismo, vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Sabes para dónde voy ahora? No. Voy a ir al consulado a pedir mi visa. Ah, bueno, tú... Tú tienes conocido a ella. ¿Te acuerdas esa vez que me inventaste todo ese cagüín para que no me dieran la visa y no pudiera viajar? Sí, sí. Sí, me acuerdo. Ay, ya no me digáis nada. Sí. Tú sabés que yo estoy súper arrepentida del hecho de subir. Sí, yo sé. Te voy a echar de menos. Bueno, ahora... le dejo el campo libre a la bárbara. Sí. ¿Me voy a escribir? Sí, por supuesto, porque... me voy a escribir en inglés. Bueno, pero... todavía... todavía no te hacía un cierto. ¿Te acuerdas de que tú tenías toda la razón de estar enojada con Renato? No tiene que ser táctica en la vida. Lógico. ¿Te acordás el día de la prima mía, esa, la María de los Ángeles? Sí, claro. Ya, pues. Ella se enamoró hasta las patas de un gallo que era el pedagógico. Ay, no te puedo creer. Lógico. Y la cosa es que se casaron, pero el machemo no se fue a las pailas, porque él era profesor nomás, pues. Y tú comprenderás que la pobreza estaba muriendo de amor. No, Matías y yo hemos decidido cortar por los sanos y nos vamos a ir al fondo de Curicó. Pero tú no querías. Bueno, ni él ni yo queríamos. Pero después de ir a hablar con Clavio Fernández nos dimos cuenta que estábamos puroleseando. ¿Por qué? Bueno, porque fuimos a hablar con él para ver si le podía conseguirle una pega para Matías aquí en Santiago y fue un fracaso. ¿Ah, él dijo que lo podía? No, peor que eso. Le ofreció un puesto de junior. No te puedo creer. Yo creo que lo hizo a Dres, fíjate tú. Porque él piensa que administrar un fondo en Curicó es un futuro fantástico. Mira, por lo menos ustedes se decidieron. Que lo que es Renato pasa todo el día ranado. O sea, es que yo realmente no le veo mucho futuro a tu historia con Renato. ¿Ah, no te puedo creer? ¡Uy, mira quién está ahí! Hola, Ale. Hola, Maca. Hola. Hola, ¿sí que te vas a Curicó? Sí, po. ¿Y qué me dices tú, oye? ¿Que ese diente de ratón de Montesino se me venga a meter a la casa de nuevo? Qué increíble, ¿qué hiciste? Luis Chepo, con viento fresco que se vaya de mi casa. Oye, imagínate, yo estoy llena de problemas y lo voy a tener que estar aguantando la lata ese, oye. No, además que me engañó. Mira, primero toma, Lenita. Gracias. Primero vino aquí con el cuento del seguro. ¿Y después con qué anda buscando los millones de tu marido? ¿Dónde habrá quedado esa plata? 20 millones de dólares depositados en Suiza. ¿Y nadie tiene idea dónde fueron a parar? Ay, Elena, bueno... Yo no los tengo, ¿ah? Ay, yo sé, yo tampoco. Oye, ¿y la chepa? No me la puedo sacar de la cabeza, Rosemary. Te juro que pienso en ella, me da una rabia que venga en estrangularla. Y después paso rápidamente la pena. ¿Qué hacer con ella? Bueno, yo... Yo no puedo opinar, po. Pero tu caso es lo más distinto que hay, pues, Rosemary. Nosotros no éramos amigas y tú ni siquiera sabías que yo existía. Pero la chepa... Si era más como hermana. Sí, Mario, oye, que era un cínico. Álvaro. Ay, bueno, Álvaro, se me olvida. ¿Sabes, oye? Yo encuentro... Yo encuentro que finalmente la chepa no... No tiene la culpa. Yo no le puedo echar la culpa a ella. Ay, claro. Como tú no estabas casada con Álvaro. Pero no te olvides que yo tuve una hija con él, po, Elena. Ay, sí, es cierto. Qué hombre más maldito, ¿ah? ¿Te das cuenta? Llega no sé cuánto tiempo muerto y todavía que nos venga a atormentar. Y ahora viene lo peor. ¿Lo peor? Que vamos a tener que volver a ser vecina, Elena. Ah, ¿y tú encuentras que lo peor es ser vecina mía? Genial. Ramón insistió en que viniéramos, Holguita, porque ha quedado tan afectado con lo que le pasó. Fue terrible lo que pasó. Sí. ¿Y las chiquillas? Les di permiso para que salieran porque andan buscando pega. Pero ¿cómo? El barrio no va a ser el mismo sin ustedes, pues, Holguita. Sí sé, pues, Ramón, pero ¿qué voy a hacer si ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada? Holguita, ¿tú estás dispuesta a hacer cualquier cosa por salvar tu peruquería? Por supuesto, Ramón, pero ¿quién me va a prestar un millón y medio? Yo. ¿Qué? Tranquila, Corina, mira. Holguita, yo tengo unos ahorros. Quería asociarme con Baltasar, pero prefiero mil veces asociarme con una peluquera que con un meublista. ¿Quieres ser mi socia? Ramón, 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 pero por favor, por favor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a ser el dueño de una peluquería? ¿Pero por qué no, pues, Corina? Porque eres pelado, pues. Sí, Ramón, se pasó. Ya, ya está bueno. Cuidado, mira, que la Corina es celosa. Cuidado. No, no, Corina, sí, todavía. Te estás, amor. Sí, te felicito, te felicito. Sí, yo te entiendo. Mira, cuando yo tuve que dejar mi casa, te juro que creí que me iba a morir. Y ahora, en cambio, pienso que soy casi feliz. Me está yendo Regio, la María Paz parece que va a volver con Mauricio, Matías se va a casar, la Camila también. Te juro que estoy contenta. Es increíble la vida, Elena. Imagínate tú, que vivías en ese palacio maravilloso y tuviste que dejarlo para irte a esa casita, ya. Y yo, que estaba acostumbrada en mi casa de antes, de repente, Paz, me veo aquí, en esta casa preciosa, linda, decorada, todo perfecto. Le estoy empezando a agarrar el gustito, estoy empezando a ser feliz aquí y ahora tengo que volver a la casita de antes. Es muy ingrato todo. Pero piensa, Rosemary, mira, piensa. ¿No fuiste más feliz cuando vivías en la casita del barrio? No sé. No sé. Tal vez trabajabas más, pero te apuesto que no tuviste ninguna gran decepción. Bueno, la verdad es que yo no tenía que andar pensando en la plata, porque... Claro, bueno, estaba Mario. Álvaro. Álvaro, Álvaro, bueno, y... Claro. Con él, con él estaba yo tranquila. Pero ahora estoy aterrada, Elena, aterrada, te juro. No sé, no sé, le tengo pánico al futuro. No sé qué voy a hacer. Rosemary. Mira. ¿Y si trabajáramos juntas? Pero si yo no tengo un peso, pues. Oye, yo cuando partí no tenía un peso tampoco, pero he pedido ayuda. Eso es lo que tú tienes que hacer, pide la ayuda a tu gente. Ánimo, mujer. Tú tienes una fuerza increíble, vas a salir adelante. No sé, la perdí, Elena, no sé, te juro. Yo tengo claro que tengo que encontrar algo, algo que le dé sentido nuevamente a mi vida, que me dé fuerza, que me dé aliento, pero no lo encuentro, no sé, lo perdí tú. ¿Y cuándo piensas cambiarte? Bueno, mi papá fue a ver la casa y dice que está hecho una porquería y que hay que arreglarla entera. ¿Y esta? Esta la tengo que vender. ¿Cuánto antes? Ay, mi casita. Oye, ¿y si Baltasar te arreglara tu casa? Pero, ¿cómo? Pues si Baltasar es mueblista. Bueno, pero tiene regio gusto. Mirá, él te la podría redecorar, dejar preciosa. ¿Qué te parece si yo le digo? Esta sí que está buena. Al final va a terminar Baltasar ayudándome. Hola, señorita, una llamada internacional, por favor. Necesito hablar con Ginebra Suiza, la oficina de abogado de Greeny Spencer. Me llamaba persona a persona con Mr. Charles Spencer. No, prefiero no usar el descado directo. Doy mi número entonces. 2-3-2-5-9-8-7. Espero la llamada, gracias. Es arriesgado, pero es la única manera de vencer a Gabriel. Va a tener mucha plata, pero no va a poder mover un centavo de dólar. No me pidas hoy, una canción de amor. No me pidas hoy, una canción de amor. Y esa cara chepa, olvídate de ese problema. Claudio, no es lo que tú crees. Yo siento un gran afecto por la Elena. Y estoy pasando por un mal momento. ¿Qué quieres que yo haga? Toma asiento, por favor. Gracias. Que me ayudes a que la Elena se olvide de todo esto, por favor. Esto no va a ser nada de fácil. Elena sentía un gran cariño hacia Álvaro. No sentía nada. No va a olvidar tan fácilmente. Yo creo que sí. Álvaro muy pronto no va a estar en la memoria de nadie. ¿Quieres que te cuente algo? Al día siguiente de su entierro ya me había olvidado su cara. Y eso que tú fuiste su amante durante tanto tiempo. De puro tonta, de puro lateada. Me metí con ese inútil. Creo que va a ser muy difícil que Elena olvide todo esto. Ella sentía un gran amor por Álvaro. ¿De dónde sacas eso? Elena estaba hasta la coronilla con Álvaro. Eso es mentira. ¿Tú pretendes saber más que yo? Bueno, si tú piensas que es así, bueno, ¿qué quieres que haga yo entonces? Que hables con ella, por favor. Que la convenza de que yo estoy realmente arrepentida. Yo salí con Álvaro, eso no lo puedo negar. Pero con un sentimiento de culpa que no te digo. Bueno, qué importancia tienes que ser o no ser amiga de Elena. Vive tu propia vida. Claudio, por favor, no quiero perder la amistad de la Elena. Yo la quiero mucho. Quiero a sus hijos, a la señora Julita. Y también quisiste a su marido. Se llama un gran amor por toda la familia. Ojalá pudiera volver atrás. ¿Qué habrías hecho? Escupirle en la cara a Álvaro el día que me piropió por primera vez. La ingratitud es el gran defecto de las mujeres. Claudio, por favor, habla con ella, ¿ya? No voy a estudiar tu caso. No sé para qué vine para acá, señor Montesino, porque la verdad que no tengo ninguna información nueva. Oye, Mauricio. Dime, ¿tienes problemas con tu novia? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué? Es que te noto tan nervioso, ¿no? Mire, sí, estoy nervioso. Estoy nervioso por esta investigación que no avanza, no va para ningún lado. Por eso estoy nervioso. Calma, calma. Piano, piano. ¿No has visto cómo crecen las plantitas? De a poco. Esta investigación crece igual. Poco a poco. Mire, me sorprende su sentido filosófico de la investigación. ¿Usted cree que esta investigación ha progresado? Un poquito. Yo no tengo tanta paciencia como usted, parece. Me estoy decepcionando. Dime, ¿sabías que Gabriel Quintero se estuvo en el Paraguay? ¿Gabriel Quintero? ¿No? ¿Y cuándo? Hace dos meses atrás. Fue un día viernes y estuvo de vuelta el día domingo. Mire, eso es lo que se llama un viaje relámpago. ¿Y qué habrá ido a hacer a Paraguay? ¿Qué crees tú? A guardar dinero, pues, hombre. Un fin de semana. Pero Montesinos, por favor, todos los bancos del mundo están cerrados los fines de semana. No lo había pensado. ¿Así que mi mamá te contó lo de la chapa? Sí, y me preguntó si te iba a hacer lo mismo a ti. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué crees tú? Uy, tanto amor, por Dios. Hola. Hola. ¿Y dónde andás tú? ¿Dónde la Rosemary? Hola, Pablo. Hola. ¿Qué? ¿Tu mamá sigue enojada conmigo por culpa de ese Claudio y Fernández? Yo guardé con cuidado la loza, mi linda, porque usted es la reina de la quebrazona. Hola. ¿Y a usted qué le pasa con tanta sed, mi hijita, y con cara de funeral? Ay, mamá. Yo con lo que odio las tragedias, tengo dos tragedias encima mío. A ver, la cepa uno. A los maridos. ¿Qué pasa con ella? Están en un estado espantoso. Les juro que me dio una pena verla. Pobre, y en esa casa como desolada, lo más ciótica que hay, llena sus cosas de vinil, que son frías como espanto. Ay, me pasó de todo. Entonces, ¿se acordarán lo que es quedarse pobre en la noche o en la mañana? No, por favor, no recuerde ese episodio. ¿Qué le tome, mi hijita? Mamá, ¿y cómo dejó que le pasara eso? Claudio Fernández. No, no te puedo creer. Es tan incompetente ese tipo y se atrevió a hablar mal de Pablo. Dime tú. Yo no creo que sea incompetente, mamá. Yo creo que quiso hacer una jugada que no le resultó. Pobre mujer. ¿Y qué va a hacer ahora? O sea, volver a vivir aquí al lado. Ah, no. A la casita, al barrio. Ay, de verdad que tengo que hablar con Baltazar. ¿Con Baltazar? Sí, acompaña, mi amiga. ¿Cómo se le ocurre, mi hijita, que voy a ir a ese caballero? Me fui de sombrero puesto todo el tiempo. Y piropeando a todo el mundo y a mí jamás me hizo una palabra. No cargaste. Yo era Renato andaba con una cara de dos metros, mamá. Parece que la famosa Macarena se anduvo desentusiasmando cuando supo que no volvíamos al barrio antiguo. Oye, el colmo que niñita tan materialista. Ay, qué lata. Oye, no hablemos de eso. Hay cosas tan importantes que hay que pensar. Supe que la otra casa te ha hecho una miseria y que hay que arreglarla entera. O sea, ojalá que la Elena me pueda ayudar, ojalá. ¿La Elena? Sí, me dijo que iba a conversar con Baltazar. ¿Con Baltazar? Pero si el Baltazar es mueblista, pues, mamá. Bueno, lo mismo dije yo, pero la Elena me dijo que él sabía ser de todo. No me cae la menor duda de que sabe ser de todo. Igualito que el sobrino. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Alfredo? Que sabe ser de todo, pues, igual que el tío. Buenas tardes. Señora Elena, dichosos los ojos. Hola, ¿cómo le va? Quería hablar con usted, Baltazar. Dígame. Yo no sé si usted sabe que la luz maría se va a volver a vivir en la casita de aquí del barrio. Sí, pero parece que a esta altura todo el mundo lo sabe ya. Ojalá no lo supiera todo el mundo, porque tú sabes que a la gente lo que más le gusta es regocijarse con la desgracia ajena. Bueno, a mí me pasó, así que lo digo por experiencia. ¿Le puedo decir algo? Dígame. Una virtud que yo tengo es la discreción. Oche, que te eres. Ah, genial. Regio, me parece. Bueno, y... ¿No querés sentarse? No, un millón de gracias. ¿Tú sabes que cuando uno se cambia de casa, en general, los arrendatarios la dejan... A la miseria, claro. Exactamente. Entonces, yo lo que le quería pedir, por mi cuenta, por supuesto, es que si usted podría redecorar la casa, refaccionarla, como para que cuando ella llegue no sea todo tan deprimente. Me sacó una idea de la cabeza ni que hubiera sabido lo que estaba pensando. ¿En serio? Eso quería ser yo. Ah, genial. Ningún problema, yo por Rosa María hago cualquier cosa. ¿Y no pasaste por tu departamento? No. Mauricio debe estar esperándome ahí. ¿Qué está pasando, Patricia? Yo creo que todo se terminó, mamá. No hables así, hija. Es la verdad. Tengo la sensación de que... este es el último día. Patricia... Patricia, para conservar el amor a veces hay que aceptar alguna mentirita. Sí, yo sé, mamá, pero este no es el caso de las mentiritas. El caso es que él ya no me quiere. Ay, no digas eso. Pero si hace tan poco tiempo que se conocen, si no hacen nada de que... Sí, sí, mamá. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a terminar tan luego. ¿Y qué piensas hacer? ¿Ahora lo vas a dejar plantado? No, no, si voy a ir, tengo que hablar con él, pero es que necesito respirar. Piensa muy bien lo que le vas a decir. Sí, sí, sé. Pero igual va a ser difícil. ¿Puede estar, señora Lucía? ¿Está la Patricia? No me pidas hoy ¡Una canción de amor! No me pidas hoy ¡Una canción de amor! Hola. Hola. Pensé que ibas a estar en tu departamento. No, vine a dar una vuelta. Asiento, Mauricio. No, muchas gracias, señora Lucía. ¿Nos vamos? Yo no me voy a ir todavía. ¿No? No. Bueno, te espero en el departamento. Como quieras. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, Mauricio. ¿Por qué no te fuiste con él? Ay, mamita, yo no sé cómo enfrentar esta situación, ¿sabes? Tú, que pareces tan fuerte, pero no lo soy, fíjese. La Elena no está. Ah, está en el negocio, entonces. ¿Negocio? Bueno, en el negocio de comidas, en el negocio de ustedes. No, si tenemos ahora a una muchachita que lo atiende, sí. ¿Y dónde está, entonces? La senacita está Gabriela. ¿Cómo se puede, señora Julita? Está con Baltasar en la mueblería. ¿Con Baltasar? ¿Esa especie de don Juan de Barrio? Así que está dispuesto a echarle una manito a la Rosa María. ¿Una manito? Dos manitos le echaría a Rosa María. La señora Julita me dijo que estabas aquí y te vine a buscar. Hola. ¿Cómo está, Baltasar? ¿Qué es lo que está? Sí, vine a hablar con Baltasar a ver si él podía redecorar la casa de la Rosmarie y aceptó. Por supuesto, yo por Rosa María hago cualquier cosa, lo mismo allá por mí, porque está claro que le gusta. ¿No se está tomando demasiada confianza con Rosmarie? ¿Tú la conoces en la intimidad? Pero por supuesto que no, ¿cómo se le ocurre? Yo sí, muy bien. Oye, me parece un comentario de muy mal gusto. A mí no me parece lo mismo, yo la conozco hace mucho tiempo, mucho antes de que se hiciera rica. A todo esto, ¿ella sabe que yo voy a redecorar su casa? Sí, sí sabe. Y le encantó la idea. Sí. ¿En serio? Lo que pasa es que ella no se atrevió a venir a pedírselo, entonces me ofrecí yo. Pero me encantó la idea. ¿Ella lo pidió? Sí. ¿No es? Me tiene confianza, ¿no? Yo espero, papá, que Baltasar no se tome el codo porque me va a arreglar la casa. Lo importante es que él tiene buen gusto, pues, mi hijita, ya que nosotros vamos a tener que volvernos a esa casa, mejor que la encontremos bien decorada. Ay, me da tanta pena. El Renato es el más afectado con todo este cambio, oiga. Ah, sí, no me digas nada. Acabo de verlo ahí en tu dormitorio tirado en el sofá mirando al techo. Y es que es la pobreza, papá, que deprime a cualquiera. No, es solo la pobreza, hija. ¿Y qué otra cosa va a ser? La Macarena. Sí, ahí el pobrecito me estuvo contando que ella está muy descariñada con él desde que supo que nosotros lo habíamos perdido todo. Tú deberías hablar con Renatito. ¿Y qué le voy a decir, papito? Ay, si ese niñito no quiere ver la realidad. Imagínese si anda pensando en comprarse una moto, pues. Pero si es normal, pues, mi hijita. Es la edad, él es un lolito. ¿Qué te cuesta hablar con él? Bueno, ya voy a hablar con él, papito, pero más ratito, ¿ya? Ay, esto es tan increíble. Yo teniendo que ir a consolar a Renato y a mí, ¿quién me tira para arriba? Espérame. Yo sé todo lo que tú estás sintiendo. Y voy a hacer lo que sea para ayudarte. Pero Renatito es tu hijo, pues. Sí, sí. Pablo, por fin llegaste. Hola. Hola. ¿Qué pasa, ah? Tú sabes lo que está pasando, ¿cierto? Sí, y no te tengo muy buenas noticias. Me lo imaginaba. Estuve hablando con la señora Lénea y con la Camila y al parecer... Mauricio, ¿no? Va a volver con la María Paz. La señora está viniendo mucho al frente. Me parece que ella se pusieron de acuerdo en la posibilidad de volver. Y ella lo va a aceptar. Después de lo que él le hizo. Perdona, Patricia, pero es verdad. Ella lo quiere. Yo creo que tú deberías tener una conversación muy seria con Mauricio. ¿Sí? Poner las cosas en su lugar. Si es verdad lo que me dijo la Camila, él también quiere volver con la María Paz. Sí, sí, sí. Yo tengo que hablar con Mauricio. Voy a hablar esta noche. Pero necesito estar calmada. No quiero armar escándalos. Qué pena haber perdido tanto tiempo. Cuando uno está enamorado no siente que pierde el tiempo. Eso es verdad. María Paz. ¿A ti no te da pena la Patricia? ¿La Patricia? Igual ella está... Está súper agarrada de Mauricio. Sí, seguro. Aparte que no te lo quitó. Porque se enamoró de él cuando trabajaban juntos y tu matrimonio en esa época ya estaba pésima. Sí, todo lo que hice es cierto. ¿No crees que... que se les puede dar una oportunidad a ella? Oye, Camila, yo no tengo derecho a esta oportunidad. Yo soy su mujer. Mira, María Paz. Yo creo que tú me contestes algo, pero con una mano en el corazón. ¿Tú haces esto por amor o por simple convencionalismo? Hola, Olguita. Hola, Olguita. ¿Cómo les fue? Pésimo. Toda la reverenda. Fuimos a cuatro peluquerías, Olguita. Cinco, cinco. Oiga, y uno rasquerío dándose las aires de la encosa. Imagínense con la experiencia que nosotros tenemos. Nos ofrecían sueldos de hambre, fíjese. ¿Y si yo les dijera que todo esto puede cambiar? No me diga que vino el feliz porque no le creo nada. No, no hay que ver. Me salió un socio. ¿Cómo? ¿Un socio? Sí. ¿Que se haría cargo de la deuda y todavía sería como propietario? Algo así. Pero ya, pues cuente, ¿quién? La Romerí. Mira, si la Romerí quebró, pues. ¿Quién entonces? El Baltasar. No, tibio, tibio. ¿Tibio? No, pego. Y la Frido, ¿y dónde le va a sacar plata? Es que cabrón. El Ramón de la colina. Ramón de la colina. ¿Qué hago con un dueño de peluquería con tan pocos pelos? Lo mismo de ir con la colina. Vamos, si se hizo colita, ¿quién? ¿Cómo? Se hizo colita. Chicas son tontas, se hizo colita en el pelo. Yo no entiendo, Corinita, ¿por qué está usted enojar conmigo? ¿Cómo no voy a estar enojar con usted si se pone a hacer negocio sin consultar? Ni siquiera he hecho negocio todavía con la orquita. Ni lo hará. Venga, encima delante de ella me está todo de pelado. Oye, la otra fresca, la orquita, agarrarlo a beso. Oye, pero qué fresca. ¿Cómo se ha visto? Fresca, fresca, fresca. Pero, Corinita, si fue una reacción de felicidad, entiéndala. No, me quiero ni imaginar lo que va a pasar cuando se entere la idea y la paría del poño. Ah, bueno. No, ah, definitivamente no. Pero usted no me deja progresar, Corinita. Primero no me dejó iniciar un negocio con el Baltazar. Ahora no me deja iniciar un negocio con la orquita, no entiendo. Progrese conmigo, por Ramón. Pero si yo no entiendo nada de los floranes. Y entiende mucho de peluquería. De braching, de base. Parece que ese Baltazar está muy interesado en la rosemary. ¿No es cierto? Para mí que él está súper enamorado de ella. Como ves, a nadie le falta Dios. ¿Quieres un trago? No, muchas gracias. Si tomo de noche no puedo dormir. Tú eres totalmente al revés que el resto del mundo. Tienes razón. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Te noto distinto desde hace un tiempo. ¿Para mejor o peor? No sé. Menos tímido, me aseguro. Por ejemplo, que me hayas ido a buscar donde Baltazar es raro en ti. Sigo siendo el mismo. ¿Sí? Ay, Helenita, vamos a seguir con el mismo juego. Para mí que tú tienes una aventura con esa Patricia y eso se tiene cambiado. ¿Una aventura con la Patricia? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Qué te gusta tanto de tu vida de soltero? Pero si no me gusta tanto mi vida de soltero. La vida de soltero es una vida muy solitaria. Y si no fuera por Sandocana... ¿Por qué no le sacas una foto? ¿A qué? A mis piernas y te la llevas a tu casa. Gabriel, ¿por qué no te quieres casar conmigo si yo lo único que veo en tus ojos es que me quieres decir que sí y finalmente me dices que no? ¿Por qué te resistes tanto? Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor solo. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. De tu locura, mi paranoia, me hace ridícula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Comercial Nataliel Limitar. Tus artistas favoritos con las canciones que te llenarán de amor ya están a la venta. Ahora también en disco compacto en todo el país. Otro super impacto, música, visión y televisión nacional. Descubrí tres nuevos nombres de personas que se embarcaron a Suiza al día siguiente de la muerte de Álvaro Zulibán. Así lo tenemos entendido, se ha convertido en el éxito de la taquilla últimamente. Las mujeres lo persiguen por la calle. Renato Castro, ¿te consideras el sucesor de Carlos Caceli, de Ivo Basay y de Iván Zamorano? Ese tipo tiene toda la lista de los pasajeros que viajaron a Suiza el día que tú te embarcaste. Ah, sí. Y tu nombre está en la lista, Fernández. ¿Quieres que conversemos? No, yo creo que no es necesario. Yo creo que sí. Por eso te esperé. ¿Vas a volver con ella? Hola. ¿Te gusta? ¿Es para tu primer hijo? Ronald. A ver, Gabriel, responde a esa pregunta. ¿Te dijiste que te quería casar con mi mujer? ¿Qué? Tal vez no debería decirte esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. ¿Qué cosa? La guagua que está esperando a Alejandra no es de Matías. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. No me pidas hoy una canción de amor. Gracias.